¿Qué es la célula que dio origen al tumor? Existen múltiples clasificaciones. Nosotros, a grandes rasgos, las podemos clasificar dependiendo de la célula que dio origen al tumor. Así tenemos células derivadas de los astrocitos, células derivadas de los oligodendrocitos o tumores que se derivan de otro tipo de células como neuronas. En general, la clasificación depende de la célula que dio origen al tumor. Y el otro aspecto a tomar en cuenta es la invasividad, la agresividad del tumor. Y con base en esto los podemos clasificar como benignos o malignos. La clasificación que más se utiliza al tomar en cuenta este tipo de tumores es una clasificación, la clasificación de la OMS que clasifica a los tumores como grado 1, 2, 3 y 4 con una malignidad creciente del 1 al 4. La sintomatología depende mucho de la localización del tumor. Las principales manifestaciones de un tumor son el dolor de cabeza o alteraciones para la movilidad de algún brazo o pierna, crisis convulsivas, alteraciones neuropsicológicas, hidrocefalia. Depende mucho de la localización, del tamaño del tumor y del estado propiamente de malignidad de este tumor. Pueden ser muy variadas o pueden ser muy específicas. Los signos que debemos de tener en mente en relación con un tumor son el dolor de cabeza, las crisis convulsivas y los problemas de funcionamiento motor. Mucho depende de la edad del paciente que va en relación con la malignidad del tumor. Por ejemplo, los tumores grado 1 de la OMS se presentan principalmente en niños, los tumores grado 2 en adultos jóvenes y los grado 3 o 4 en adultos ya mayores que están en la quinta o sexta década de la vida. Depende más del grupo etario la aparición de un tumor. Aunque no son exclusivos de estas edades, es mucho más frecuente encontrarlos, como lo acabo de mencionar. La principal opción de tratamiento es la cirugía. Es la que ofrece las mayores posibilidades de sobrevida con buenos resultados. No obstante, la cirugía no lo es todo. Cuando los tumores son benignos, la cirugía basta para tratar este tipo de tumores. Cuando los tumores son malignos, estamos hablando de tumores grado 3 o grado 4 de la OMS, es necesario implementar algunas otras terapias, como son la quimioterapia, la radiación o algunas otras opciones que han actualmente emergido como terapia de administración local a una cosa que se llama braquiterapia, que es la administración de yodio radioactivo en el sitio donde existía tumor o la administración local de quimioterapia también. Gracias.